Ya estamos aquí en la casa, desde la mañana me levanté en temprano, a ver si no me cae la ley Ya no prendiendo el hombre de todo el pedo, era un rastrillo y todo, lo limpié con madre Pero ya estuvo desde el pase cuñado, ya estuvo, cinco de bolsillos que me encontré, ahorita acabo de encontrar otra ¿Qué es eso? ¿Y son extraterrestres? No, bien, que vengan los bomberos, que me estoy quemando Mira, son ovnis, mira dónde está, iti, teléfono, mi casa, no, ¿qué es eso? Hablan de Javier Maussan Los bomberos van a la casa Quemando Ah, está quemando Mira, los bomberos, no, Javier Mira, te dije que iban a llegar los bomberos Estaban a comer, se va a pagar todo Volvió a prender aquí, gasté el tanque de gas, mira Te dije que iban a llegar a falta de queda también Y llegaron los bomberos, no, bien Ya me apagaron la quemazón que tenía, es pura con jabón yo creo, mira Ya se acabó ¡Dame a Carvey! Ya se van los bomberos, mira Ya se van los bomberos Mira, perro, me puse a limpiar el patio Y a quemar las hojas como en México Me dijeron, pues ¿qué tienes? Pues si no estás en México, pinche tacuache Y me le apagaron todo, vinieron los bomberos Mira, ya se van los bomberos ¿Dónde estás? Dale, chilote Dale, hijo Mira Pero me quedo ahí limpio con madre, mira Mira, el malón Y me apagaron el grupo, mira Ya se van los bomberos Diles adiós, chuito Mira Adiós, diles Rebeí